El Consejo Municipal de Pérez Celedón en sesión ordinaria del 10 de mayo de 2022 acordó que sea la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura del Cantón que organice la Expo PZ 2023. Tras esto, la Alcaldía Municipal envió un documento el pasado 27 de mayo en aras de realizar gestiones para la negociación de un convenio de cooperación entre la Municipalidad y la Cámara de Comercio para la administración del predio municipal conocido como campo de exposiciones que tiene como objetivo final la organización de la próxima Expo PZ. Tras el análisis hecho por la agrupación, determinaron la necesidad de que este convenio sea no por una expo, sino por 10 años. Administrarlo, si se quiere decir así, promover como debe de ser un inmueble como el conocido, como la Expo Pérez Celedón, ¿verdad? Es un inmueble valiosísimo que no se le ha dado el uso que tiene que dársele a un inmueble que nos pertenece a todos y que lo estamos pidiendo por 10 años. Así es, 10 años es la oferta que le estamos dando o la respuesta que le estamos dando a la Administración Municipal y al Consejo Municipal de las intenciones que la Cámara tiene como tal. ¿Qué pasa si la respuesta es negativa por parte del municipio? Bueno, de momento yo diría que seguiría el inmueble sin usarse, seguiría el inmueble... ¿O sea, no aceptarían organizar la siguiente Expo Pérez Celedón? Es que no es la Expo, es que esa es la idea que muchísima gente tiene y ya veo que usted también, Carmen, no es así, o sea, no es la Expo. El inmueble es un inmueble para utilizar los 52 semanas al año y no dos semanas, nada más. O sea, darle utilidad a ese campo ferial. Por supuesto que nosotros queremos utilizarlo como se utilizan los campos feriales en el mundo y que conocemos, o sea, usted puede realizar ahí actividades para educación, para turismo, para agricultura, para comercio, ferias de diferente forma. ¿Incluyendo la Expo? Por supuesto que incluyendo la Expo, pero es que la Expo son dos semanas de 52, Carmen, ahí quedan 50 semanas para que el Cantón de Pérez Celedón utilice ese inmueble como tiene que ser. O sea, la Expo es, por decirlo así, una de las actividades más que la Cámara de Comercio y sus asociados ven como una actividad que viene siendo común y corriente. De ahí la mala idea que tenemos todos los generaleños de que ese campo es solo para la Expo. No, señores, ese campo son 365 días al año que se puede utilizar de diferentes formas. En el documento municipal enviado a la Cámara informaron que actualmente el inmueble municipal no cuenta con instalación eléctrica, razón por la cual deberá el interesado gestionar y cubrir los costos de instalación de la misma. Además, que algunos de los edificios municipales no se encuentran en condiciones adecuadas para su uso, deberá el interesado realizar las reparaciones e inversiones correspondientes a efectos de poder ejercer el uso y disfrute de los mismos bajo estándares de seguridad y salubridad para los usuarios. Sobre estos puntos, la Cámara acordó que el inmueble debe ser entregado a la nueva administración en óptimas condiciones para trabajar en cuanto a los sistemas eléctricos y la infraestructura de la oficina. El ayuntamiento precisó que las mejoras al terreno serán consideradas como parte del mismo y propiedad de la municipalidad. Asimismo, que deberá el interesado cubrir los gastos de mantenimiento y servicios públicos de todo el inmueble y durante todo el tiempo en que el convenio de uso y administración se dé. Sumado a ello, que a la hora de la firma del convenio se deposite un fondo de garantía a esta municipalidad de 3 millones de colones, que tiene como finalidad cubrir servicios públicos que eventualmente puedan quedar pendientes de pago. Estos puntos fueron aceptados por la organización. Finalmente, y considerando que el inmueble municipal será utilizado con fines comerciales, se solicita un aporte a la municipalidad de 30 millones de colones, el cual tiene como finalidad resarcir a la población por el uso y generación del terreno. En este caso, la Cámara aceptó la obligación bajo la siguiente condición. Se acuerda que anualmente se asigna el 20% de las utilidades y este sea donado a una organización de bien social, previamente definido colectivamente, y el 80% restante de las utilidades se invertirá en las necesidades del inmueble.